Se tomó protesta al Consejo Consultivo del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho a Asociación Civil, quedando como presidente del mismo el doctor Óscar Javier Jarquín Rodríguez. Protestan guardar y hacer guardar los estatutos del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho a Asociación Civil y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo como miembros del Consejo Directivo de este Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. Durante su intervención, el presidente del Consejo Consultivo destacó el rol que representan como cuerpo colegiado en temas como la Ley de Amparo, la reforma en materia penal por mencionar algunos, por lo que la actualización permanente y los estudios en los temas tienen que ser una constante y en ese sentido, el colegio dijo, coadyuvará con el Estado mexicano en el análisis y propuestas de soluciones a conflictos nacionales de la materia. Los que a través de la investigación y generación del conocimiento de la ciencia jurídica debemos coadyuvará con el Estado mexicano al análisis y propuestas de solución de los problemas nacionales vinculados a los fenómenos jurídicos, ejecutivo, legislativo y judicial, promoviendo el intercambio cultural e intelectual de todos los asociados, así como también a cuestionar el comportamiento del gobierno cuando éste incurre en abuso de autoridad o cuando su actuación sea ilegal o arbitraria. Por otra parte, hizo un llamado a las organizaciones sociales y políticas a encauzar sus demandas a las autoridades correspondientes a fin de no afectar el derecho de terceros, Pugnar dijo a la solución de conflictos dentro de los causes legales. Desde esta tribuna hago un atento llamado a todas las organizaciones sociales y políticas de nuestro Estado para que canalicen todas sus inconformidades y protestas a través del diálogo y la razón ante las autoridades públicas competentes sin afectar derechos de terceros como se nos ha afectado desde hace buen tiempo. Pugnando siempre dentro de los causes legales que para ello contamos con la protección de los derechos humanos y las garantías que tutela nuestra Carta Magna. Cabe destacar que la toma de protesta la realizó el magistrado Ricardo Ojeda Borques, integrante del tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, esto en la Biblioteca Francisco de Burgoa del Centro Histórico de la Capital Oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.